...que ha sido presentada por la colega Cati Dolande, donde la directora del IDAM, la ingeniera Julia Guardia, aseguró que el año pasado se ejecutó más del 75% del presupuesto y que en lo que va del 2017 se ha ejecutado cerca del 50% del presupuesto. Habla también la ingeniera Julia Guardia, directora del IDAM, que la burocracia es una de las causantes de ciertas situaciones a lo interno del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAM. Hoy conversamos con Juan Antonio Ducret, fue director del IDAM en gobiernos anteriores y se muestra un poco dudoso de que la institución haya ejecutado el 50% ante tantas falencias, ante tantas quejas que tiene la población en relación a esta institución. Adelante con declaraciones. Mire, esa cifra creo que habría que revelarla. Si uno ve el presupuesto de inversión del IDAM para la ejecución 2017, estaba cerca de 212 millones de dólares. Eso quiere decir que a la mitad del año deberían llevar más de 50 millones ejecutados. Ojo, hay una diferencia entre comprometido, devengado y ejecutado. Probablemente comprometido tengan cerca de esa cifra, pero ejecutado está muy difícil. No se ve que el IDAM en este momento haya ejecutado 50 millones de dólares en el primer semestre. Sin embargo, son cifras que deben ser transparentes, deben ser publicadas y deben ser verificadas por Contraloría y por la ciudadanía. Ducret fue director del IDAM entre los años 2007 y 2009, Guadalupe y amigos televidentes. Y habla, o más que todo, se muestra un poco dudoso ante ese anuncio hecho el día de ayer en el informe de rendición de cuentas del IDAM por parte de la ingeniera Julia Guardia. La titular del IDAM ha dicho que la burocracia es la causante de varios de los problemas en la institución que a la fecha han logrado ejecutar cerca del 50%. Julia Guardia fue la segunda funcionaria por parte del gobierno del presidente Juan Carlos Varela en rendir un informe a la nación, a los medios de comunicación, en esta serie de informes que iniciaron el día de ayer, donde inició la ministra de Gobierno y luego el IDAM le correspondió los avances en estos tres años de gestión del actual gobierno. Así las cosas. Gracias.